LBB Junior Con mis amigos jugaré Lo pasaré bien Volvemos a la escuela hoy ¡Qué feliz estoy! Hay mucho para aprender Me encanta saber Volvemos a la escuela hoy ¡Qué feliz estoy! ¡Sí! ¡Qué feliz estoy! Puedes ver el siguiente vídeo de LBB Junior ahora Para ver más vídeos, suscríbete al canal ¡Gracias!